Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están agromarqueteros? Un video más para hablar acerca de marketing digital y para hablar acerca de la conquista de este mercado digital que tenemos que tener, los nuevos mercados que son sumamente importantes para muchas empresas del sector agropecuario. Así que vamos a hablar justamente de eso. Vamos a conquistar nuevos mercados aplicando todas las herramientas de marketing digital que conocemos, que desarrollamos y que están disponibles para ti. Es importante que acuérdate que hay matrices como la de ANSOF que nos permite establecer que estos nuevos mercados nos pueden permitir un aumento significativo de las ventas, prospectos como tal y obviamente también el esquema de fidelización de clientes porque pues una mayor expansión puede permitir justamente ser una empresa un poco más atractiva. Cabe señalar que el futuro del marketing digital, del agromarketing digital está lleno obviamente de posibilidades muy interesantes para las empresas agropecuarias. Es importante de que tú estés estableciendo hoy por hoy estrategias que están vinculadas a lo tradicional y a lo digital. Es clave que tú estés preparado, si tú eres gerente comercial, si tú eres gerente de marketing, pues que estés preparando, si no, que ya tengas preparado toda tu estrategia de marketing digital que permita abarcar, coberturar muchos más mercados sencillos. Para los que aún no me conocen, permíteme presentarme. Mi nombre es Herber Huamán, soy ingeniero agrónomo de profesión, soy fundador de Agromarketing Latam y de Educagro, plataforma de educación justamente pensando en habilidades blandas para el sector agropecuario. Me considero un eterno aprendiz, constantemente vengo desarrollando muchas capacitaciones personales para justamente lograr un mejor desarrollo y un mejor entendimiento de todo este mundo de marketing en sí y enfocarlo muy bien al esquema del sector agropecuario. Desde hace más de siete años comenzamos con todo este esquema de Agromarketing Latam, hoy por hoy pues capacitando a productores, capacitando a empresas del sector de insumos agropecuarios, capacitando a profesionales del sector agropecuario, apoyando mucho a agroemprendedores, desarrollando mucha estrategia digital y también disfrutando del campo que es lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona como tal. Es importante que entendamos que el marketing digital es una llave que puede abrir las puertas para nuevos mercados. Es clave que nosotros podamos evaluar justamente esto porque de esto se trata. Estas fronteras que antes teníamos porque no podíamos llegar con la camioneta, porque no nos abrían la puerta, porque muchas dificultades, lo que hemos estado en campo y caminamos y andamos y pues encontramos una serie de dificultades para coberturar el mercado como tal. Pero es importante que hoy podamos explorar la importancia del marketing digital justamente para lograr este objetivo, el de cobertura de mercado, el de aperturar nuevos mercados. Recuerda mucho el esquema de que tenemos que trabajar basados en estrategias de marketing que obviamente funcionen en el sector agropecuario. Así que eso es lo que también hoy vamos a comenzar a trabajar y a desarrollar. Lo primero es obviamente recalcar la importancia del marketing digital en todo este sector agropecuario. Desde nuestro punto de vista como agromarketing, la TAM ya no es una opción el manejar estrategias de marketing digital o tener una estructura de marketing digital o tener un esquema de comunicación basado en marketing digital. Ya no es una alternativa, ya no es una opción, es una realidad. Las empresas tienen que estar vinculadas ahí y si no, pues lentamente está saliendo del mercado. Ahora, siempre menciono, no solamente se trata de estar, sino de justamente interactuar. Es igual que tú pongas literalmente a una persona de ventas o que diga ser de ventas y que solamente se quede en su casa sin recursos como teléfonos, laptop, entre otras cosas. Simplemente vas a estar alrededor viendo qué opciones hay y posiblemente no te traiga los resultados que tú necesitas. Necesitamos entender que marketing digital, todas las herramientas de marketing digital que podemos colocar en el sector agropecuario tienen que servir justamente para poder diferenciarnos del mercado. Tres cosas que creemos que son fundamentales. Visibilidad o lo que es igual al alcance que puedes tú lograr. Conectividad, que es esta interacción que tenemos con nuestro público objetivo, con nuestros productores agrícolas. Y obviamente, y quizás lo más importante, el esquema de conversiones que va de la mano con justamente la venta, que es algo que en el marketing digital tenemos que ver, conocer y desarrollar. Lo que tenemos que hacer es optimizar este recurso llamado herramientas de marketing digital para justamente enfocarnos en estos nuevos mercados. Las estrategias de marketing digital lo que nos van a permitir principalmente es conectar con estos nuevos mercados, conectar con estos nuevos clientes, poder hacer que nos conozcan, ser más visibles. Y eso ahí es importante en cualquier estrategia de comunicación, sea tradicional y obviamente en lo que venimos hablando de lo que es marketing digital. ¿Qué cosa podemos nosotros apalancarnos? Como ya saben ustedes, en Aeromarketing Latam hablamos mucho acerca de redes sociales, todo el esquema de conexión de las diferentes redes sociales con contenido de valor. Trabajamos mucho el esquema de marketing de contenidos, también con blogs, artículos, de alguna manera e-books, newsletter, entre otras cosas que pueden funcionar. Algo que también hoy por hoy termina siendo fundamental ya en algunas plataformas totalmente aterrizado para el sector agro, pues todo el esquema de publicidad, pensando en la conversión, pensando en el esquema comercial. No solamente publicidad para visualizaciones, sino que también pensando en el esquema comercial. Y de eso podemos hablar mucho más en otro video. Y el otro punto importante que creemos es el email marketing, que como siempre se dice, no está muerto el email marketing. Tenemos que seguir trabajando en eso. Son muy buenas herramientas que nos permiten trabajar. Y algo que poco a poco, de alguna manera, se viene desarrollando, se viene trabajando, es todo el esquema de marketing de influencer. Que en el sector, pues hay algunas zonas que ya vemos que está funcionando y desarrollando. Algunos datos claves en sí para justamente todo el esquema del marketing digital o cosas que tú deberías de considerar. Lo principal desde nuestro punto de vista es que tú conozcas a tu público objetivo. Tu buyer persona, que conozcas las necesidades, que conozcas justamente qué cultivos tiene, qué distanciamiento tiene, qué tipo de distribución de planta tiene, si está en una zona dependiente, si está en una zona plana. Todas esas características técnicas son sumamente importantes para que nosotros podamos segmentar de una mejor manera nuestra audiencia, segmentar de una mejor manera nuestra publicidad, optimizar el tiempo. Ojo, nosotros siempre estamos establecidos bajo parámetros de fenología de cultivos, de desarrollo vegetativo, y esos tiempos son importantes para llegar desde el punto de vista de una comunicación efectiva al momento exacto, el timing exacto en el cual mi cliente necesita el producto como tal. Y obviamente las problemáticas a resolver. Cada zona, cada cultivo tiene sus problemáticas. Los cambios de temperatura generan una problemática. Que tú cambies de un cultivo extensivo a un cultivo intensivo, pues tiene sus complejidades y tiene su problemática. Y tenemos que estar enfocados en poder solucionar las esas. Pero para eso, como ya les he mencionado, tenemos principalmente que conocer al público objetivo, conocer a este cliente que está acá con nosotros. Algunos desafíos y algunas consideraciones que creemos que son importantes desde el punto de vista de tu empresa de insumos agropecuarios o tu empresa del sector agropecuario, pues lo primero es un esquema que vemos constantemente que hay poco conocimiento o incluso poco interés de parte de muchas personas por el mundo digital. Por favor, ya no es una opción como te hemos mencionado, sino es una realidad y hay mucha gente que hoy por hoy lo viene aplicando. Aún encuentro personas que sienten que no es una necesidad o sienten que de repente lo pueden trabajar como un catálogo solamente colocando productos. Es un buen paso, pero hay mucho más allá para justamente lograr. El otro punto importante es el esquema de presupuestos y el personal que se tiene destacado justamente para este esquema. Hay empresas especializadas en este caso como nosotros, como AgroMarketing que tenemos el agente, tenemos el expertise técnico y que podemos ayudarte en ese sentido. Y otra cosa que es clave es, ya lo he mencionado en anteriores videos, evalúa cómo está tu competencia. No te digo que copies y pegues estrategias. Lo que te menciono es que evalúes si tu competencia también está llegando, también está interactuando, también está desarrollando y no dejes pasar esta oportunidad para que tú puedas lograr mejores acciones, tanto mejores acciones comerciales en sí. ¿Ok? Punto importante o puntos a destacar. Como ya hemos mencionado anteriormente, pues obviamente el esquema digital genera una serie de datos, de información, pues hay que ser muy responsables con eso. Si estamos hablando de nuevos mercados fuera de nuestra región, pues obviamente hay que tener en cuenta las restricciones, las regulaciones de uso de ciertos parámetros, de ciertas palabras, las barreras culturales también son importantes, hay palabras que si bien es cierto son técnicas, pero cuando ya entran en un lenguaje coloquial para poder llegar al público objetivo, pues cambian y hay que siempre entenderlos y siempre estar presentes en ese tipo de interacción. Y obviamente algo muy importante y que quizás es mucha la limitante estructurada que existe hoy por hoy, que el sector no tiene conectividad, que no le llega la información a mi público objetivo, que no mi agricultor, mi productor agrícola no está conectado, pues esa también puede ser una limitante. Hoy por hoy creemos que es una de las más bajas limitaciones que se tiene para justamente hacer mucho más marketing digital. ¿Qué es lo que te recomiendo que también comiences a evaluar? Aparte de marketing digital, pues obviamente el esquema de inteligencia artificial, el esquema de blockchain, el esquema de big data, el esquema del internet, de las cosas que creo que son también importantes y que podemos ir relacionándolo un poco más con el tema de marketing digital. ¿Cuál es el gran impacto que queremos desarrollar, que queremos trabajar en conjunto con las empresas que confían en nosotros y con las que están a punto de confiar en nosotros? Pues obviamente ser más precisos al momento de hacer la estrategia digital. La precisión basada en datos pues es fundamental, pero para eso hay que tener históricos para justamente poder desarrollar esa precisión. El otro punto que es clave es mejorar la segmentación y llegar en el momento exacto para que nuestros productores agrícolas pues sientan esa cercanía y que literalmente se les está hablando a ellos principalmente. El otro, el tercer punto siempre va a ir de la mano a la experiencia de usuario. Tenemos que hacer que la experiencia de usuario tanto en un punto de venta, tanto en una charla técnica, tanto en una demostración de campo, tanto en el entorno digital sean exactamente las mismas, sean muy interactivas y que de alguna manera sean mucho de conocimiento. Así que eso es fundamental poder trabajar. Y el otro punto también clave, como hemos hablado, piedra angular de todo esquema comercial, confianza, y necesitamos que la gente confirma en las empresas, en lo que saben, en lo que conocen, en la tecnología que traen, en la tecnología que generan, es importante que también alces tu voz literalmente para justamente lograr este punto de desarrollo en todo el entorno digital. El marketing digital, como te he dicho, está en constante evolución. Esto literalmente nos ofrece un gran panorama de oportunidades, diversas oportunidades que podemos lograr capitalizar y con eso pues lograr mejores rendimientos, mejores ventas, mejores equipos comerciales, apoyo de un marketing digital mucho más potente, pero hay que saber manejarlo, hay que saber desarrollarlo y hay que también interesarse por este esquema como tal. Si eres un gerente comercial, interésate en gerente de ventas, interésate en gerente de marketing, obviamente en el sector también tenemos que estar interesados porque es una herramienta que nos va a permitir llegar a más mercados, a nuevos mercados y de alguna manera pues lograr capitalizar como menciono todos los esquemas comerciales. Si deseas de alguna manera estar a la vanguardia del marketing digital, si deseas de alguna manera contar con algunos servicios técnicos, comerciales que puedan desarrollarse si necesitas un promotor 24-7 pues te invito a que nos llames, te comuniques con Agro Marketing Latam, encantados de poder presentarte algunas ideas, algunas alternativas y que el agro de alguna manera se vea mucho mejor. El agro marketing es una herramienta poderosa que tenemos que nosotros lograr usarla, trabajarla, desarrollarla y lograr obviamente el esquema de ventas como es importante estar actualizado sobre las últimas tendencias, así que también te invitamos a estar con nosotros siempre para este esquema de acá. Busca la asesoría de profesionales de marketing, de marketing digital, de agro marketing digital que aterricen justamente todo el esquema y que conozcan de alguna manera el sector como lo es Agro Marketing Latam. Por favor, te pido que siempre adaptes todos los conocimientos si te parece de valor esto que te estamos comentando, por favor, te invito a que lo puedas reproducir, a que lo puedas compartir, a que nos ayudes a llegar a muchas más personas en todo el ámbito del sector agropecuario para generar mucho más valor. Te agradezco y nos vemos en otro video.